El interés que tenía Canarias era conocer si era verdad que se iban a producir extracción de petróleo de forma inmediata en las costas de Marruecos, de acuerdo con las noticias que se han publicado. Y lo que me han dicho es absolutamente incierto, que es una noticia que nos ajusta a la verdad, que no hay ninguna expectativa de que en un tiempo próximo vaya a haber explotación de yacimientos de petróleo cerca de las costas de Marruecos, que ya les gustaría, que les hubiera gustado que hubiera habido petróleo, pero que no es cierto las noticias que se han publicado. Y que por lo tanto que tienen adjudicado, autorizado a una empresa la investigación sobre la posibilidad de que hubiera petróleo, pero que es absolutamente incierto que hasta ahora se haya detectado que pueda existir petróleo y menos que haya intención de extraer ese petróleo en los próximos tiempos. Gracias por ver el video.